Bueno, hola chicos, y empezamos la clase del día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre la importancia de los objetivos de desarrollo sostenible y cómo estos intervienen en las decisiones políticas y económicas en los diferentes países, cómo se han convertido en un pilar importante para evitar o para desarrollar políticas públicas y que ustedes van a ver en medio de todo dentro de las preguntas del ICPES esas situaciones en las que ustedes o que les van a presentar se pueden desarrollar en el mar del cumplimiento de estos objetivos de desarrollo sostenible. Listo chicos, bueno, como les comentaba al principio, el día de hoy, la idea es que en la sesión del día de hoy podamos entender y conocer también todos los objetivos de desarrollo sostenible que se han convertido como en el pilar fundamental para dictaminar o para generar las políticas públicas en los diferentes países. No sé si ustedes han escuchado sobre los objetivos de desarrollo sostenible si conocen alguno o es la primera vez que escuchan el término de objetivos de desarrollo sostenible ¿Alguno? Sí, yo ya lo había visto, ya lo había escuchado ¿Y qué habías escuchado sobre los objetivos de desarrollo sostenible? Pues eso era lo del fin de la pobreza y eso, que eran como 30 objetivos para el dos mil... O diecisiete Dime, diecisiete objetivos Son diecisiete Para el dos mil treinta, si no son más, dos mil cincuenta más o menos No me acuerdo bien la fecha Dos mil treinta, para el dos mil treinta, sí señor Pues sí, es prácticamente lo que está diciendo Paula Son diecisiete objetivos de desarrollo sostenible que se han planteado a nivel mundial para tener una mejor calidad de vida de aquí al dos mil treinta La intención es que de aquí al dos mil treinta todos estos objetivos de desarrollo sostenible se cumplan a cabalidad en todos los países para mejorar y disminuir ciertas situaciones que afectan la calidad de vida de poblaciones que se ven en riesgo Entonces, como lo vemos en la presentación Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre los objetivos de desarrollo sostenible La clase de hoy está enfocada hacia las competencias de pensamiento social y las competencias de interpretación y análisis de perspectivo La intención con esta clase es que podamos empezar o fortalezcamos el proceso de uso y apropiación de los conceptos de las ciencias sociales El análisis crítico de la información que nos dan e identificar intereses, valores de personas y o grupos sociales También vamos a mirar en las competencias de pensamiento reflexivo y sistémico lo relacionado con identificar las dimensiones de un problema social específico Dentro de las evidencias está la cuestión de identificar y usar conceptos de sociales de sociales básicos como los económicos, políticos, culturales y geográficos y relacionar problemáticas o prácticas sociales con características en el espacio geográfico Bueno, entonces ya entrando directamente en el tema de objetivos de desarrollo sostenible como lo comentaba su compañera son 17 objetivos de desarrollo sostenible en donde se acuerda, se genera un acuerdo internacional con vigencia del 2030 para poder obtener el cumplimiento de estos objetivos de aquí a esta fecha Como propósito tiene como finalidad abordar temas como la lucha contra la pobreza el cuidado del planeta y la disminución de las desigualdades a nivel mundial Tiene cinco principios fundamentales, estos principios fundamentales están relacionados con la dignidad y la igualdad de todas las personas en un medio ambiente saludable Darle prioridad al cuidado del medio ambiente Modificar y transformar las economías para que estén en armonía con la naturaleza Propiciar sociedades pacíficas y crear una alianza mundial Esta alianza mundial está encaminada o se basa en esos acuerdos necesarios para que todos puedan garantizar ese cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible siempre teniendo en cuenta que hay ciertos países o ciertas poblaciones que van a tener mayor dificultad para obtener este cumplimiento de los objetivos en comparación con otras porque en medio de todo para poder aplicar estos cambios económicos, políticos y sociales debe haber una inversión de capital importante para poder generarlos y hay algunas poblaciones que no tienen esa capacidad Por tal razón se hacen esas alianzas o se crean esas alianzas mundiales para poder garantizar que las poblaciones más vulnerables con ayuda de esas alianzas puedan generar los procesos necesarios para poder dar cumplimiento a esos objetivos de desarrollo sostenible ¿Por qué conocer estos objetivos de desarrollo sostenible son importantes para el desarrollo de ustedes de su edificio? En este caso puntual creo yo que es importante saberlos no solamente para el momento del ICFES sino para lo que viene de aquí en adelante para entender el por qué se generan ciertas políticas públicas el por qué se encaminan ciertas políticas públicas hacia un fin específico cómo también nosotros podemos tener herramientas para defender ciertos procesos teniendo en cuenta que es algo que afano digamos que es una preocupación a nivel mundial que debe generarse ese cambio porque de no hacerlos la calidad de vida se va a disminuir mucho más de la que tenemos hoy en día Entonces, dentro de los 17 objetivos de desarrollo aquí podemos ver a qué se refiere o cuáles son cada uno Entonces tenemos el fin de la pobreza hambre cero, salud y bienestar educación de calidad igualdad de género agua limpa y saneamiento energía asequible y no contaminante trabajo decente y crecimiento económico industria, innovación e infraestructura reducción de las desigualdades ciudades y comunidades sostenibles producción y consumo responsable acción por el clima vida submarina vida de ecosistemas terrestres paz, justicia e instituciones sólidas y finalmente alianza para lograr los objetivos Si ustedes se dan cuenta muchos de estos objetivos para lograr el cumplimiento de uno automáticamente tiene que estar ligado con el cumplimiento de muchos otros entonces si nosotros queremos dar fin a la pobreza tenemos sí o sí que también disminuir el hambre adicionalmente tenemos que ofrecer una educación de calidad de lo contrario esta situación de pobreza no va a mejorar ¿cierto? un país educado aumenta sus capacidades de mejorar las situaciones de vida y las calidades de vida la cuestión de igualdad de género agua limpia y saneamiento para disminuir el hambre cero y para disminuir la pobreza necesitamos de sí o sí un entorno saludable para toda la población si hablamos de energías asequibles y no contaminantes está muy ligado con la cuestión de ciudades y comunidades sostenibles con la producción y consumo responsable con la acción por el clima con también cuidar la vida submarina y la vida de ecosistemas terrestres entonces a pesar de que son 17 objetivos muy específicos el cumplimiento de uno liga el cumplimiento de muchos otros para que puedan pues desarrollarse adecuadamente disculpe profe una pregunta cuéntame qué pena eso que se va a nombrar y eso está establecido en dónde o en base a que lo está diciendo es que no sé si es que no comprendí el principio sí estos objetivos de desarrollo sostenible surgen por medio de una alianza mundial tú los puedes encontrar por ejemplo en la ONU digamos que es la encargada de vigilar que estos objetivos de desarrollo sostenible se cumplan sí que las políticas que se planteen se planteen de forma adecuada encaminadas al cumplimiento de estos objetivos de desarrollo sostenible pero no solamente digamos que la ONU por medio de sus otros estamentos también están pendientes de mirarlos entonces lo que tiene que ver con el agro lo que tiene que ver con el agro está más enfocado hacia las entidades que manejen el manejo de la tierra el manejo lo que tiene que ver con la parte de alimentación pero todo está encaminado a un acuerdo general que está vigilado que está siendo el seguimiento se hace por medio de las Naciones Unidas es un acuerdo internacional en aras con la meta de disminuir las desigualdades y en mejorar la calidad de vida de toda la población a nivel mundial entonces tú ves que de pronto en el proceso del plan estratégico o el plan de desarrollo de cada país las políticas tienen que estar basados en el desarrollo o en el cumplimiento de estos objetivos de desarrollo y no solamente el del país por ejemplo las entidades públicas toda entidad pública dentro de su plan estratégico y su plan de desarrollo tienen que plantear sus objetivos con base en el cumplimiento de esos objetivos de desarrollo entonces si tenemos una entidad pública no sé supongamos la universidad nacional la universidad nacional es una entidad pública que tiene que garantizar la educación de calidad y asequible ¿cierto? entonces dentro del plan de ordenamiento o el plan de desarrollo de la universidad que dura tres años que es el tiempo que dura la rectoría tiene que estar pensado y tiene que estar planteado con base en dar cumplimiento a los objetivos de desarrollo sostenible que la permean o que le competen a esta entidad entonces dentro del desarrollo o dentro del planteamiento del plan de acción durante los tres años de vigencia de cada rectoría se tiene que basar en ese cumplimiento de esos objetivos de desarrollo sostenible que le competan o que puedan llegar a permear entonces la universidad permea lo que tiene que ver con la educación de calidad la universidad también permea lo que tiene que ver con el abordaje de ciertas problemáticas sociales porque hace ese cubrimiento o esa ampliación esa extensión a la comunidad por medio de cursos por medio de interventorías por medio de proyectos que van directamente a favorecer ciertos momentos o ciertos problemas específicos en las comunidades entonces es un pilar importante estos objetivos de desarrollo sostenible que se plantean en la alianza mundial porque son el pilar o el como esa base para poder proyectar las políticas públicas que se deben desarrollar para poder dar el cumplimiento ¿si me hice entender? ¿si me hice entender? señora perfecto entonces ahora vamos a mirar grosso modo cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible que se plantea entonces el primero que vimos es el fin de la pobreza ¿qué es lo que buscan con el cumplimiento de este objetivo? es que disminuir la cantidad de poblaciones que tengan sus necesidades básicas insatisfechas la idea es satisfacer esas necesidades básicas para disminuir el nivel de pobreza que se presenta en muchas de las poblaciones porque para el 2015 hablando de cifras 737 millones de personas en el mundo vivían con menos de el 1,90 dólares entonces es una cifra bastante reducida en comparación con otros países desarrollados que tienen un ingreso pero ahorita muchísimo más grande y hay países en donde las personas no tienen cómo subsistir porque no tienen un ingreso base decente adicionalmente dentro de las cifras que encontraron es que tres cuartas partes de la población en extrema pobreza viven en las áreas rurales ¿qué quiere decir esto? que la gran mayoría de las personas que están en calidad en un nivel de pobreza de pobreza de gran pobreza se encuentran viviendo en las áreas rurales no más mirando nuestro caso específico Colombia como nuestra casa si vemos la gran mayoría de las personas que se encuentran en alta pobreza viven en las áreas rurales o en las áreas más alejadas de los centros económicos entonces también entre más alejado estás de los centros económicos del desarrollo económico mayor es la posibilidad de que puedas vivir en extrema pobreza ¿por qué? porque tampoco no hay acceso a muchos de los servicios que necesitas para poder satisfacer tus necesidades básicas el segundo objetivo bueno mentiras antes de irnos a este aquí dentro de este del objetivo de pobreza de disminuir la pobreza dentro de lo que se plantea a nivel mundial es generar las políticas públicas necesarias para que esta disminución de pobreza sea efectiva ¿en qué se encamina esta disminución o en qué o en qué se encamina esta generación de políticas que vaya a disminuir estos procesos o esta población que se encuentra viviendo en pobreza absurda se generan teniendo ciertas metas para poder obtener entonces una de las metas es que para el 2030 se debe erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo actualmente medida por el ingreso por persona inferior a uno a un dólar con 25 centavos ¿cómo se tiene que generar esto? generando mayor empleo generando mayor posibilidad de acceso a la educación de acceso a energías renovables de generar también procesos en donde se disminuya la desigualdad porque adicionalmente a que tenemos el mayor grado de pobreza también podemos ligar que en muchas ocasiones estos procesos de pobreza extrema también tienen agravantes cuando tenemos madres cabeza de familia que tienen a sus hijos y tienen que velar por el bienestar de sus hijos pero por ser madres de cabeza de familia ser mujeres madres cabeza de familia genera cierto proceso también de desigualdad al momento de conseguir un trabajo de calidad un trabajo bien remunerado un trabajo en donde respeten el horario laboral un horario en donde también le generen a ellos ciertas prebendas que le ayuden a garantizar un bienestar para sus hijos y para ellos entonces este proceso de pobreza extrema no solamente está ligado a la cuestión económica y a que tanto acceso al dinero tengas sino también a esas posibilidades de mejorar tu vida en cuestiones culturales en la adquisición a la salud en la adquisición a la educación no se centra únicamente en la cuestión del dinero entonces todas las políticas públicas van encaminadas a cómo reducir esta pobreza abarcando las diferentes aristas que pueden perjudicar o pueden beneficiar a la disminución de esta pobreza extrema ahora con respecto al hambre cero entonces dentro de las políticas que se quieren plantear para lograr el hambre cero de aquí al 2030 es lograr la seguridad alimentaria mejorar la nutrición promover el desarrollo de agricultura sostenible ya que en el mundo se producen los alimentos suficientes para alimentar a toda la población mundial pero no pasa porque en gran parte de los países desarrollados el nivel de desperdicio de los alimentos es abismal no más vayamos a Estados Unidos es uno de los países que mayor desperdicio generan en cuestión de alimentación que puede llegar si nosotros tuviéramos un consumo responsable y tuviéramos un estipulado una seguridad alimentaria podríamos garantizar la alimentación de absolutamente todo el mundo dentro de lo que tiene que ver con lograr la seguridad alimentaria este punto está muy ligado también a lo que tiene que ver con el manejo de las tierras con la distribución adecuada del uso del suelo porque no es solamente generar como que la tierra se distribuya adecuadamente sino que el uso del suelo sea de una forma adecuada hoy en día el uso del suelo también se ve perjudicado porque la gran mayoría de la tierra que puede ser cultivable se está dedicando a la ganadería la ganadería sumándole a que genera un impacto ambiental muy alto también hace que el suelo se degrade entonces al degradar el suelo se pierden ciertos minerales necesarios que podrían servir para el proceso de cultivar los alimentos entonces ¿qué se busca cuando se plantea una política de seguridad alimentaria? es primero generar una buena distribución y una buena uso de los suelos segundo generar también un consumo responsable por parte de la población donde se consuma lo propio donde se consuma lo que se plante directamente y lo que se cultive directamente en los territorios es defender también las semillas nativas también disminuir los transgéneros todo esto hace parte de lo que se relaciona con la seguridad alimentaria no sé si hasta acá tengamos alguna inquietud no sé si tengan algo para aportar de los dos objetivos que hemos tocado hasta el momento claro Colombia podría ser una ficha clave en la producción de alimento primero porque nuestra riqueza natural es grandísima también nuestro suelo tiene una utilidad para cultivo muy grande es muy rico en los minerales necesarios para cultivar la alimentación la importancia del agro es fundamental y Colombia es uno de los países que mayor riqueza en cuestiones de agro tiene pero está siendo muy mal aprovechada primero porque tenemos grandes zonas que son aprovechables para el cultivo que se están aprovechando que se están dedicando a la ganadería adicionalmente a esto tenemos zonas en donde se están cultivando tenemos cultivos de productos que pueden alterar la la composición mineral del suelo y a la final esos cultivos están dedicados más como hacia la elaboración de agrodísel de biodísel perdón y demás entonces vemos que hay muchas zonas en donde está full el cultivo de palma de cera por ejemplo y en muchas de esas zonas se está desperdiciando el uso del suelo porque se está generando un único cultivo se llaman los monocultivos como la palma de cera disminuyendo también la capacidad de los pobladores de cultivar los alimentos necesarios o generar diferentes cultivos que también nutra la tierra al tener un 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 cultivo específico solamente un cultivo un monocultivo vamos disminuyendo las capacidades de la tierra de adquirir esos minerales necesarios entonces si somos un potencial muy grande para poder generar una buena producción de alimentación pero hace falta en el trabajo de esas políticas públicas que generen un adecuado manejo de la tierra vi a alguien que alzó la mano pero ya no lo veo transgénico sí perdón transgénico perdón qué es en qué se aplica la sostenibilidad al agro no entiendo la pregunta Fabio con respecto a en qué se aplica la sostenibilidad al agro profe sí o sea lo de la sostenibilidad en qué se aplica al agro digamos colombiana en qué en la sostenibilidad alimentaria qué son sí qué pena disculpa mi primero pregunto y ya qué son los cultivos sostenibles y y qué y en esta cadena de de producción qué puede ser sostenible ok bueno digamos que aquí cuando estamos hablando de seguridad alimentaria de la sostenibilidad del momento del agro primero es determinar el uso del suelo no que sea sostenible en el tiempo que es la intención no que sea un cultivo sostenible en el tiempo y que el suelo tenga una buena un buen uso para poder garantizar esa sostenibilidad en el tiempo del uso del suelo en las cuestiones enfocadas al agro entonces es primero determinar dependiendo de las áreas el suelo es apto para qué sí entender qué aptitudes riquezas tiene cada suelo para aprovecharlo de manera sostenible cosa que nosotros podamos prolongar en el tiempo el uso del suelo para poder garantizar el uso del suelo y que sea de forma sostenible sin degradarlo tenemos que hacer procesos de de siembra de alimentos que vayan siendo rotativos y que le generen al suelo ese proceso de de recuperación necesaria para que no se degrade la cuestión de la sostenibilidad del agro es primero conocer para qué tenemos el uso del suelo usarlo efectivamente y segundo hacer ese proceso de cultivo de las semillas que estén para la zona y también defendiendo las semillas nativas que nosotros tenemos ¿a qué se refieren las semillas nativas? Colombia es un país agroindustrial agro de siempre y nosotros tenemos ciertas semillas que son específicas de nuestra zona de nuestros ancestros es defender esas semillas nativas las cuestiones de los maíces de las papas que venían de nuestros de nuestros antepasados es defender esos procesos de semillas que están libres también de transgénicos de modificaciones genéticas para garantizar que estas semillas pues se den de la mejor manera y entonces cuando hablamos de sostenibilidad del agro es primero hacer un buen uso del suelo segundo que sea rentable también porque si los campesinos se encargan de sembrar de respetar la cuestión del uso adecuado del suelo de cuidar sus semillas nativas pero al momento de generar de cultivar y de hacer la venta salen perdiendo pues ellos van a optar por cultivar cosas que les den plata que si les den productividad pero que pueden estar afectando el desarrollo y el buen uso del suelo entonces cuando hablamos también de sostenibilidad en el agro es también generar esas garantías y que se vuelva rentable también el cultivar sosteniblemente no sé si si cubrí tu tu duda Fabio sí señorita ¿alguna otra? señora ¿puedo añadir algo? claro claro como bióloga no más dale o sea todo lo que dijo la profe es cierto o sea no solo garantizar la sostenibilidad y el uso del suelo a largo plazo sino que en términos biológicos es también hablar de cómo manejar el agro de manera que la biodiversidad alrededor sea preservada al máximo no solo pues y no solo la biodiversidad sino los otros recursos naturales que son requeridos para hacer un cultivo les pongo un ejemplo digamos como bióloga yo soy del Valle del Cauca ¿no? no sé la profe Yuli ¿dónde es? ¿es de Bogotá? de Bogotá bueno yo soy del Valle no sé si alguna vez has venido al Valle o si algunos de ustedes han estado en el Valle el Valle es el Valle del Cauca hace unos años era tenía muchos tipos de cultivos pero ahorita es un valle lleno de caña de azúcar entonces la caña de azúcar es un cultivo que es muy exigente ¿sí? en términos de suelo recursos ¿cierto? de agua que se utiliza y todo eso entonces digamos este es un ejemplo de un cultivo que no es muy sostenible en el tiempo o sea definitivamente le produce dinero a los empresarios que poseen estos cultivos pero a largo plazo este suelo y la biodiversidad asociada al área donde se cultiva la caña y todo está se puede ver como muy muy afectado o sea quién sabe si en 10 años podamos cultivar cualquier otra cosa ahí o nada más podamos cultivar piña ¿sí? y en términos de biodiversidad quién sabe si en un tiempo por ejemplo hayan desaparecido por el hecho de que ese cultivo requiere mucho espacio ¿cierto? entonces seguramente ahí tumbaron un bosque seguramente hicieron toda una serie de modificaciones en la zona para poder generar el cultivo entonces quién sabe cuántas especies desaparecieron por ejemplo entonces y en términos de agua incluso han utilizado humedales que son como el de sonso para hacer riego de cultivos entonces los humedales son importantes por ejemplo para la llegada de aves entonces un cultivo sostenible o un agro sostenible sería un agro que no solo tenga en cuenta la producción las toneladas que se producen sino la biodiversidad que se preserva los recursos que se preservan para que a largo plazo de todas maneras podamos contar con esos servicios ecosistémicos ¿no? como seres humanos entonces no sé si se apuntó esto añade un poquito desde la perspectiva de una bióloga claro que sí Jessica totalmente aparte que esto demuestra que el cumplimiento de un objetivo de desarrollo sostenible está ligado a muchos otros más ¿no? porque dentro de los objetivos de desarrollo sostenible que también tenemos es ese cuidado del medio ambiente ¿no? es cómo generar el menor impacto posible en la naturaleza para poder mantener esos ecosistemas tanto acuáticos como terrestres entonces sí genera y podemos evidenciar acá cómo cada uno está ligado con otro para poder generar ese cumplimiento efectivo ¿no? y con respecto a hay una pregunta de Sofía sobre de qué manera podemos demandar podemos hacer que se cumplan estos procesos la participación ciudadana es importantísima miren chicos ustedes tienen que empaparse de todas las cosas que tienen que ver con ustedes y así ustedes dicen pero a mí ¿qué me importa que cultiven aquí palma o que cultiven no sé solamente haya un monocultivo de aguacate o haya monocultivo de caña de azúcar eso a mí no me afecta a la final pues ellos mirarán cómo hacen ¿no? uno a veces tiende a pensar eso pero a la final la importancia de conocer todos los procesos y las decisiones que se toman con respecto al uso del suelo a las inversiones que se hacen es importantísimo porque para eso está la participación ciudadana si nosotros tenemos conocimiento de cada uno de los procesos que se están desarrollando y sabemos también cuál es el deber ser de las cosas tenemos más herramientas para exigir que se cumplan ciertos procesos de no sé si conocemos las políticas públicas ambientales que están rigiendo en el momento o si conocemos cómo deberían ser las cosas si nos quieren meter una política pública o quieren meter alguna ley que vaya en contravía de obtener el cumplimiento de estos objetivos de desarrollo sostenible o que vayan en contravía de los derechos fundamentales de algunas zonas o de algunas poblaciones pues nosotros ya teniendo ese conocimiento por medio de la participación ciudadana pues hacemos podemos hacer que estos procesos se cumplan a cabalidad o tratar también de evitar que se aprueben o que se generen ciertas leyes que vayan en contravía de esos derechos que tenemos nosotros como pobladores de este territorio continuo con los siguientes objetivos entonces para que sigamos mirando entonces bueno la cuestión de hambre cero es cómo garantizar que tengamos esa seguridad alimentaria y como lo dije en el objetivo anterior también es disminuir al máximo los desechos que se generan en cuestiones de los alimentos porque lastimosamente a nivel mundial se desechan anualmente no tengo en este momento la cifra exacta pero son toneladas de comida porque no tenemos un consumo responsable y esto sí también va muy enfocado en la cuestión de qué compro yo para mi casa si es pensar lo necesito me lo voy a comer realmente tengo que comprarlo vale la pena consumir lo que estoy consumiendo o definitivamente tengo que hacer un alto en el camino y analizar muy bien qué consumo si estoy siendo responsable en el momento de consumir y si eso puede llegar a afectar a alguien más a mi alrededor generando un consumo responsable consumiendo lo que realmente se necesita no comprar por querer ver más en el mercado no comprar porque es que me antojé pero a la final no me lo comí porque se venció y pues me tocó botarlo entonces es importante también consumir lo propio porque si nos ponemos a analizar también hay muchas de esas toneladas de comida que se pierden en el campo porque no logran venderse y no se logran vender porque sencillamente lastimosamente muchos de los tratados de libre comercio que se han generado en Colombia le dan mayor prioridad a la importación de comida que se produce en el país pero por mantener relaciones económicas con otros países se les da prioridad a la importación de estos alimentos perjudicando completamente la cuestión de el cultivo de los campesinos del país teniendo a ellos a la final que o regalar su cultivo o sencillamente botándolo porque no tienen a quien venderlo y pues sencillamente esa comida se pierde en ese sentido también en la cuestión de consumo responsable es también consumir lo propio consumir darle prioridad a lo que nosotros cultivamos es darle prioridad a lo que se produce en el país y ya definitivamente si se debe consumir algo importado que sea algo que definitivamente no se encuentre en el país o que no esté afectando a ninguna de las poblaciones del agro del país es como un análisis que hago bueno entonces sigamos mantener la diversidad genética de las semillas ya les comento ahora con lo relacionado con salud y bienestar en ese objetivo de salud y bienestar una de las metas específicas es promover el bienestar para todos reducir la tasa de mortalidad materna y de recién nacidos poner fin a epidemias como el sida la tuberculosis malaria entre otras y fortalecer la prevención del consumo de sustancias psicoactivas y el consumo nocivo del alcohol y garantizar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y lograr la cobertura sanitaria a nivel mundial en este punto es importante tener en cuenta que la salud y bienestar tiene que tomarse como un pilar importante para el desarrollo de las poblaciones y dentro de los pilares que están metiendo acá que en muchos países no quieren entender es lo que tiene que ver con la prevención y consumo de sustancias psicoactivas es entender que hay muchos de los casos que generan problemáticas sociales que están teniendo un muy mal manejo en el caso específico de nuestro país el manejo de las drogas se están manejando como algo que tiene que ser rechazado como un tabú absurdo como la cuestión de penalizarlo se genera como algo que es penalizable pero no se mira más a fondo la importancia de entender que esto es un problema de salud pública la cuestión de consumo de estupefacientes y el consumo como lo era hace muchos años el consumo del alcohol se convierte en un problema de salud pública y el entenderlo y el empezar a manejarlo como tal puede ayudar también a disminuir ciertos impactos que genera la sociedad como esos impactos de violencia que se generan porque al entender que esto es un problema de salud pública y que surge también cuestiones de digamos que el resultado es un problema de salud pública pero surge también de problemas de pobreza de problemas de despojo de problemas de desentendimiento del estado de ciertas zonas alejadas que están en un nivel de pobreza absoluta y que la única opción de salida económica que encuentran es por medio de cultivo de este monocultivo entonces cuando ampliamos el panorama cuando aprendemos a analizar ciertos contextos más allá de la cuestión moral que nos imponen porque manejan toda la cuestión moral muy impuesta de que es bueno de que es malo de que tiene que ser blanco o negro pero no nos no tenemos como ese espacio de análisis real del impacto y las consecuencias causas y consecuencias que ha generado esto entonces dentro de los puntos específicos y creo que es uno de los temas más ardos que abre llagas en el momento de discutir es lo que tiene que ver con el consumo de sustancias psicoactivas y el consumo nocivo del alcohol que como lo dice este pacto universal es entender que esto se tiene que manejar como un problema de salud pública si nosotros entendemos y empezamos a manejarlo como un problema de salud pública muchas cosas cambiarían adicionalmente bueno la cuestión de poner fin a las epidemias como sida tuberculosis hoy en día el COVID ya entra también dentro del proceso de cumplimiento de este objetivo de salud y bienestar en donde se tiene que garantizar que haya una equidad a nivel mundial de disminuir o erradicar estas enfermedades lastimosamente la mayoría de estas enfermedades siguen prevalentes en los países que tienen menor posibilidad de inversión en tecnología en innovación en generar las vacunas y demás entonces la finalidad con esta alianza internacional es que los países que mayor posibilidad tengan de producción de vacunas de mayor producción de investigaciones y demás generen esas herramientas necesarias para combatir estas enfermedades y erradicarlas o disminuir al máximo su contagio ya y también un tema muy importante que también abre lagas en muchas de las poblaciones es lo que tiene que ver con garantizar el acceso universal a la salud pública y reproductiva un punto muy importante que también está ligado más adelante lo van a ver con el objetivo en donde hablan sobre disminuir las desigualdades en donde en muchos de los países la salud reproductiva y la salud sexual está completamente vetado porque está muy enfocado hacia la cuestión moral la cuestión moral y religiosa y no no quiero aquí abrir llagas con el comentario que hago pero creo que independientemente de las creencias independientemente de esos parámetros que dictan ciertas religiones se debe pensar en el bienestar común y el bienestar común está por encima de las religiones es mi punto de vista perdón si de pronto quiero hay alguna creencia pero a lo que voy no es ir en contra de ninguna religión sino entender que al ser una al ser una población mundial tan heterogénea con muchas diferencias en creencias con diferencias culturales con diferencias sociales tenemos que buscar ese momento que nos encuentra que nos favorezca a todos en general y dentro de esto pues está también la salud sexual y reproductiva en donde se pueda tener la opción de decidir sobre el cuerpo porque es nuestro cuerpo tenemos el derecho de decidir sobre él también de tener conocimiento del mismo porque hoy en día en muchas zonas ni siquiera conocemos nuestro propio cuerpo entonces al desconocer nuestro propio cuerpo pues no somos capaces de reaccionar de tal forma que lo cuidemos o que busquemos la forma de tenerlo bien entonces parte de eso también es ese autoconocimiento de nosotros mismos y de nuestro cuerpo que sea limitado por cuestiones morales eso con relación a lo de la cobertura sanitaria mundial igual es tener la posibilidad de que en todas las zonas tengan acceso a la salud a un proceso de acueducto el saneamiento es importante tener agua potable es importante para poder mantener digamos que una salud efectiva dice Fabio la presión puede ser la acción del estado como el que aplica los estudios sobre las dosis y los no entiendo tu comentario bueno sigamos con el siguiente educación de calidad con respecto a este objetivo de desarrollo sostenible una de las metas a nivel mundial es garantizar que todo niño y niña culmine su educación secundaria y que este sea gratuita y de calidad mínimo garantizar la educación secundaria que es en la que ustedes terminan ahorita es garantizar como mínimo a nivel mundial que todo niño o niña pueda terminar su bachillerato con una educación de calidad y una educación gratuita creo que el entender que esto es un planteamiento a nivel mundial rompe ciertos estigmas y rompe también como ciertos discursos que generan cuando uno pelea por el cumplimiento de este derecho en donde queremos todo regalado que queremos todo fácil no creo que para disminuir las desigualdades se necesita que todos tengan la misma posibilidad de educarse y las mismas herramientas la misma adquisición de herramientas para mejorar su nivel de calidad de vida entonces la educación es importantísima no solamente porque nos ayuda a entender nuestro contexto sino que nos provee de herramientas necesarias para seguir adelante y para mirar en qué podemos enfocarnos para mejorar nuestra calidad de vida pero cuando nosotros no conocemos estas herramientas cuando nosotros no tenemos el acceso para poder tener como este proceso de amplitud a ciertos conocimientos pues estamos quitándole de entrada el derecho a muchas otras personas de poder salir de esos procesos de pobreza que tengan ¿no? ¿por qué? porque no conocen las herramientas si tú desconoces las herramientas no vas a tener lo necesario para poder progresar entonces la cuestión de garantizar que todos puedan tener mínimamente su educación de secundaria gratuita y de calidad mejoraría la situación de muchas poblaciones porque les proveeríamos de herramientas necesarias para mejorar sus procesos de calidad de vida adicionalmente a esto otra meta es asegurar que todo niño y niña tenga acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia es muy importante este punto también porque en muchas en muchos casos y aquí en Colombia se presenta mucho esto que tenemos madres cabezas de familia madres solteras que tienen que mirar cómo velar por el bienestar de sus hijos muchas de ellas tienen que salir a trabajar muy desde el momento de meses después de tener sus hijos para poder proveer de lo necesario para poder mantener su subsistencia y la idea con este con este objetivo es que se genere un proceso que asegure que todos estos niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia ya sea en cuestiones de garantizar su cuidado de garantizar también que no se les violen sus derechos de los niños garantizar también que tengan acceso a educación a salud y a alimentación adecuada otra de las metas es asegurar acceso igualitario entre hombres y mujeres a la educación técnica y superior esto lo podemos profundizar más adelante en la cuestión del objetivo de igualdad y equidad pero es muy importante también entender que por cuestiones también de mitos o hitos morales también que tenemos de antes generan como ese entendimiento de que las mujeres son buenas para ciertas cosas y los hombres son buenos para ciertas cosas puntuales y específicas y nos cierran como esa posibilidad de ampliarnos y de experimentar sobre diferentes temas sobre diferentes procesos educativos específicos porque simplemente nos cierran ese hito nos cierran que las mujeres son para esto los hombres son para esto y lastimosamente en muchas de las universidades o en muchos de los entes educativos se ve muy marcada esta esta diferencia en donde veíamos en la antigüedad que las mujeres les enseñaban única y exclusivamente lo relacionado con la costura la cocina y las labores de casa y a los hombres los dejaban alejados de estas áreas y los dedicaban directamente a la cuestión de la producción ¿no? lo que ha generado y ha aumentado una como una brecha muy grande en las diferencias del manejo de hombres y mujeres que también permea directamente en la cuestión cuando tú ya entras a trabajar en ciertas áreas que te digan a ti te pago menos porque eres mujer o a ti te pago más porque eres hombre y estas son las áreas en las que tú puedes trabajar y estas son las áreas en donde yo no te doy trabajo porque eres mujer o porque eres hombre y eso no te compete ¿no? no solamente es en la cuestión de las mujeres es en los dos ¿no? hoy hace unos años era mal visto que de pronto los hombres quisieran ser chef por ejemplo o que las mujeres quisieran estudiar matemáticas física porque eran áreas en las que especificaban que eran más como de hombres y otras áreas más de mujeres dice Catherine así como para entrar a universidades públicas es tan difícil igual es para los colegios o las jardines públicos me acuerdo mucho ver cómo mi mami hacía colas extensas para lograr un cupo esto es muy importante y es toda la razón pero ¿por qué hemos generado o por qué vemos ese problema hoy en día Catherine? porque es que lastimosamente la educación es algo comercializable entonces como la hemos comercializado y como no la entendemos como un derecho fundamental ¿sí? como no la tratamos como tal sino como algo que se puede comercializar y dentro de nuestro proceso comercializamos muchísimas cosas que garantizarían el cumplimiento o la satisfacción de ciertas necesidades básicas entonces ¿cómo se comercializa? digamos que el Estado sigue manteniendo como ese cubrimiento básico de intentar suplir las necesidades básicas pero peca a veces al momento de plantearse bien como lo hace entonces vemos que en infraestructura no cumple con los espacios adecuados o necesarios o suficientes para poder garantizar a todos el acceso a este derecho o vemos también de pronto que tenemos las las infraestructuras pero no tenemos el personal docente suficiente o que en la población en la que estamos ubicados tenemos solamente un jardín por ejemplo pero no alcanza para la cantidad de familias que tenemos eso es lo que genera es la necesidad de que las empresas privadas o los colegios privados hagan presencia y ahí es donde retomo la cuestión de comercialización de ciertos derechos que son fundamentales que no se deberían comercializar ¿por qué? porque generan inequidad cuando comercializamos un derecho como la salud cuando comercializamos un derecho como la educación y como los servicios públicos estamos generando que se abra aún más la brecha de inequidad y la brecha de desigualdad ¿por qué? porque no es lo mismo un estudiante que puede ir a un colegio público cuando logra el cupo porque es muy cierto lograr los cupos es súper difícil pero si no logra el cupo le tocan a los padres de familia mirar la posibilidad de meterlo en un colegio privado o sencillamente que se quede sin educación porque no tienen los medios para pagar un colegio privado así sea el colegio un colegio privado entre comillas económico pero esa es una de las brechas más grandes que ha generado la comercialización de los servicios básicos el no poder adquirir a entrar o tener esa posibilidad de adquirir esos cumplimientos de esas necesidades porque no tenemos la posibilidad si no tenemos la posibilidad de entrar a uno público pues o nos quedamos sin educación o hay que mirar la forma de pagar listo seguimos ahora vamos con el objetivo número 5 que es igualdad de género en este objetivo creo que hemos tomado hemos tocado algunas cosas en los objetivos pasados pero dentro de las metas que tiene este objetivo a nivel mundial es poner fin a la discriminación contra mujeres y niñas eliminar todas las formas de violencia hacia las mujeres y niñas eliminar prácticas nocivas como el matrimonio infantil y la mutilación genital femenina y aprobar y fortalecer leyes que provean la igualdad de género esto es un tema que hemos tocado anteriormente con relación a la adquisición o poder entrar a la cuestión de la educación y que sea equitativo en donde podamos tener la misma capacidad nosotras de decidir entrar a estudiar física, química o matemáticas que son áreas de las ciencias que anteriormente estaban cerradas directamente a los hombres estaba más visto que fueran hombres los ingenieros que solamente hubieran hombres físicos hombres matemáticos hombres químicos y la idea es ir trabajando en este en tumbar estos mitos de que solamente esas áreas se pueden desempeñar por parte de hombres igual que con mujeres lo que mencionaba anteriormente cuando decían que solamente podrían ser cocineras las mujeres o que en cuestiones de enfermería también era una de las áreas en donde también estaba cerrado como hacia el género femenino es tumbar esos hitos es tumbar los mitos de que hay áreas específicas solamente para mujeres y tumbando esas brechas creo que aumentaría la igualdad en la posición de o introducimos en ciertas áreas específicas con respecto a eliminar toda forma de violencia hacia las mujeres y niñas creo que uno de los procesos que más se ha visto que entre comillas avance es lo relacionado con entender que hay muchos de los casos de violencia que son realizados por cuestiones de machínia por cuestiones de que es una mujer que está enfocado en el género de que a la mujer lastimosamente en las culturas machistas se ha enfocado que la mujer termina siendo un objeto ¿no? entonces es algo desechable es algo que puede ser maltratable es algo que puede ser violentable pues igual lo manejaban anteriormente como un objeto entonces es tumbar también ciertos hitos en las cuestiones morales en ciertas cuestiones de crianza en donde dictaminen que las mujeres tienen derecho a unas cosas y a otras no ok mutilación genital ya vamos a ese punto Caterina digamos que es disminuir la cuestión de las formas de violencia hacia las mujeres y niñas para esto pues hay que generar también políticas y leyes específicas que vayan encaminadas específicamente a manejar estos temas de violencia contra las mujeres qué pena interrumpir profe profe usted tiene el rol de anfitrión si quiere silencie todos los micrófonos y solo deja el suyo abierto de cualquier manera si alguno de los muchachos quiere hablar puede reactivarlo en cualquier momento listo gracias listo entonces sigamos con esto ahora ya pasando la cuestión relacionada con eliminar prácticas nocivas como el matrimonio infantil y la mutilación genital esto está más relacionado a ciertos países tercermundistas por decirlo así sobre todo en África y en Asia en donde se maneja mucho o se mantiene hoy en día la cuestión del matrimonio infantil en donde se comercializan a las niñas para adquirir ciertos beneficios monetarios y prácticamente son vendidas a adultos o sea niñas de 13 14 15 años son vendidas a adultos que pueden pagarlas y que pueden darle cierto beneficio económico a una familia para casarse con esa niña prácticamente de eso se trata en varios países eso es lo que hace comercializar con las niñas para que sean para que puedan casarse con personas que tienen la posibilidad de pagar por ellas y con respecto a la mutilación genital femenina esto se ve en muchas de las tribus de África en donde prácticamente la mujer tiene prohibido todo lo relacionado con el placer y simplemente es un instrumento de procreación entonces cuando ven a las mujeres como un elemento único y específico de procreación y en donde el placer único y específicamente está dictado está permitido para el hombre hay que eliminar toda como todo todo proceso o todo concepto de placer y eso también va hacia la parte anatómica de la mujer ¿qué pasa con la mutilación genital? en muchas de estas tribus de África les mutilan o les quitan el clítoris a las niñas desde muy bebés desde muy chiquitas hay una edad específica en donde es un ritual grandísimo en donde llevan a las niñas sin ninguna medida de salubridad con cuchillas o con lo que tenga la tribu hacen una mutilación genital entonces lo que hacen es que le cortan el clítoris a las niñas para impedir que tengan placer en un futuro entonces esto es para garantizar aunque las mujeres no vayan a ser infieles o sencillamente es porque su cultura dice que la mujer no debe sentir placer entonces la forma para garantizar eso es mutilar entonces esto a nivel mundial se ha venido tratando mucho hay algunas de las tribus que ya han optado por desechar esa tradición de mutilación pero hay otras que no lo han hecho hay otras que lo mantienen entonces todavía se sigue luchando por erradicar esa ese como ese proceso cultural esa tradición que es me parece nefasta y supremamente violenta con las mujeres de mutilación genital ahora con el objetivo número 6 que tiene que ver con agua y saneamiento dentro de los dentro de las metas tenemos lograr el acceso universal y equitativo al agua potable aumentar el uso eficiente de los recursos hídricos mejorar y garantizar el servicio de sanidad adecuado y equitativo para todos y proteger y establecer los ecosistemas relacionados con el agua varios de estos puntos los hemos medianamente tratado antes por ejemplo el lograr el acceso universal y equitativo al agua potable no solamente podríamos aplicarlo en el objetivo de agua y saneamiento sino también en la cuestión de la salud el derecho a la salud porque el agua es uno de los requisitos necesarios que necesita el cuerpo humano y cuando no es potable pues estás tú expuesto a adquirir diferentes enfermedades entonces es garantizar que en las diferentes poblaciones tengan acceso a esta agua potable muchas de las poblaciones aquí en Colombia para no irnos lejos aquí en Colombia tenemos muchísimos pueblos que no tienen acceso a agua potable tienen que ir al agua lluvia o el agua del río pero entonces si tenemos el agua del río lastimosamente este río está contaminado porque muchas de las zonas están siendo tienen procesos de extracción de oro o de algún mineral en donde estén en donde terminan generando vertimientos en el agua de minerales o de entes contaminantes entonces eso disminuye la posibilidad de de este de poder tener este acceso al agua potable dice Paula Navarro la borta estaría en este objetivo en el anterior en el de igualdad de género en la cuestión si digamos que en la cuestión de dentro de igualdad de género también una de las metas de este objetivo está en dar la igualdad del derecho del derecho sexual de la educación sexual de las chicas entonces dentro de esos podría entrar la cuestión de decisión del cuerpo y también de poder tener acceso a la educación sexual y a la educación reproductiva entonces el aborto podría estar dentro de este de este objetivo de desarrollo también digamos que no está tratado como tal dentro del planteamiento no hay un punto específico que diga el aborto como si de pronto lo tiene la mutilación genital pero sí está relacionado a lo que tiene que ver con la educación sexual y reproductiva entonces sigamos con el objetivo seis que es agua y saneamiento aumentar el uso eficiente de los recursos hídricos entonces aquí también es mirar qué recursos hídricos tenemos y cómo y cómo hacemos que el uso sea eficiente y que sea sostenible como lo decía también Jessica es mirar cómo hacer o generar el menor impacto posible o sea que nos retribuya a nosotros lo que necesitamos pero sin afectar el entorno mejorar y garantizar el servicio de sanidad adecuado y equitativo para todos igual tenemos muchas zonas en donde la cuestión de sanidad no existe entonces las aguas de desechos prácticamente pasan por enfrente de tu casa lo que genera pues un proceso de salubridad también muy alto y proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua como el ejemplo que nos mencionaba Jessica anteriormente las construcciones que se hacen a veces cerca a los humedales o el uso inadecuado de los humedales para el riego de cultivos que a la final terminan afectando el suelo entonces si es mirar cómo podemos dar un buen uso para los recursos naturales que nosotros tenemos en este caso específico los recursos hídricos sin necesidad de alterar ese entorno o ese territorio entonces es usar lo que necesitamos sin afectar y sin generar mayor impacto para garantizar la sostenibilidad a la final todos estos objetivos lo que buscan es garantizar una sostenibilidad de nuestra especie en el entorno dependiendo de las diferentes interacciones que tenemos con él ya sean sociales políticas culturales económicas pero es siempre generar un proceso sostenible en el tiempo de nuestra especie el objetivo 7 es energías accesibles y no contaminantes una de las dentro de las metas de este objetivo está garantizar el servicio universal a servicios energéticos fiables y modernos duplicar la tasa mundial de eficiencia energética ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar los servicios energéticos dentro de este objetivo podemos encontrar todo lo que tiene está relacionado con energías renovables entonces es como generar ese cambio también de del uso de ciertos recursos naturales para generar la energía que sea accesible para todos y que no sea contaminante entonces aquí dentro de este objetivo también está de aquí a unos años disminuir la dependencia de por ejemplo el petróleo de gas que no son renovables y que en el proceso de extracción afectan directamente el entorno en el que se extrae afecta el ambiente afecta los ecosistemas en donde se genera la extracción entonces implementar y aumentar esta eficiencia energética por medio de energías limpias y energías renovables como la energía solar la energía eólica la hidráulica cómo generar esos procesos de manera responsable y respetuosa con el entorno para que todas nuestras energías sean limpias esto está ligado también a un consumo responsable es mirar también nosotros cómo consumimos lo que necesitamos y nos sobrecargamos también al planeta de la producción de energías para sustituir ciertos consumos que a la final no son necesarios ahora en el objetivo número 2 con respecto al trabajo decente y crecimiento económico las metas de ese objetivo están lograr niveles más altos de productividad económica mejorar la producción y el consumo de los recursos mundiales lograr empleo pleno y productivo y trabajo decente para mujeres y hombres incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad y proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro dentro de este objetivo de desarrollo está la cuestión de lograr niveles más altos de productividad económica pero teniendo en cuenta que esa productividad económica no puede pasar por encima de el buen uso de los suelos o el buen uso de nuestros recursos naturales entonces aquí hay que mirar cómo ligar este desarrollo económico y esta productividad económica de forma sostenible y de forma responsable y respetuosa con el medio ambiente para poder garantizar su sostenibilidad en el tiempo con respecto a mejorar la producción y el consumo de los recursos mundiales está relacionado también a mirar cómo se produce de forma eficiente responsable y respetuosa con el medio ambiente mirar cómo hacemos un consumo responsable consumir lo que realmente necesitamos sin necesidad de acaparar muchas cosas que no que no son fundamentales no 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 llegar tampoco al extremo de simplemente decir pues no no sé no salgo a cine porque no no es necesario no es mirar cómo como consumo de una forma responsable sin necesidad de abarcar y de y de querer equiparar todo que puede llegar a generar una sobreproducción que va a terminar afectando los entornos entonces cuando queremos por ejemplo que es que me compré un celular y el otro año lo quiero cambiar porque sencillamente es uno nuevo y ya y lo hice así entonces nosotros estamos generando una sobreproducción de tecnologías que terminan aumentando el nivel de desechos tecnológicos que no son necesarios producir esa cantidad de desechos tecnológicos simplemente por querer obtener la última versión entonces estamos generando una sobreproducción de algo que realmente no es necesario no es fundamental que podemos tenerlo pero no necesitamos estar cambiando de celular cada año o cambiando de televisor por el el de última tecnología cada año cada dos años porque esto genera un consumo irresponsable y un consumo que va a afectar el entorno en el que vivimos porque las materias primas que para la elaboración está sí o sí los recursos naturales porque para elaborar cualquier elemento necesitamos el uso de las energías el uso del agua entonces generar esa producción y consumo responsable a nivel mundial con respecto a lograr empleo pleno y productivo dime pero pues o sea esto ya no es solamente como por parte de las personas sino digamos lo de la ausencia programada eso también tiene que ver ¿no? o sea esto también es como un modelo de mercado y esto pues también es responsable de los países productores ¿no? claro por eso también digamos que dentro del convenio está eso o sea producir lo que sea necesario ¿no? y generar una producción responsable nosotros nosotros tenemos que dar un primer paso que es entender que es aprender a depurar y hacer como un filtro de la información que nos llega ¿no? empezando por ahí si nosotros empezamos a generar un consumo más responsable en algo debe impactar puede que no impacte lo suficiente pero algún impacto genera si nosotros somos conscientes de que no tenemos que estar cambiando ciertos electrodomésticos porque simplemente salió una versión nueva ¿sí? que si nos ponemos a analizar los cambios son mínimos en comparación de utilidad si nuestro aparato que tenemos actualmente sigue siendo útil y sigue satisfaciendo las necesidades básicas que yo tengo para las que yo lo compré no hay la necesidad de estar cambiándolo cada vez que sale una versión nueva si nosotros somos conscientes de ese de ese consumo ¿sí? de saber que hay que cambiarlo únicamente cuando es necesario de una u otra forma eso va a permear en el proceso de comercialización porque si la gran mayoría toman la decisión de únicamente cambiarlo cuando es necesario pues ya no se van a comprar la misma cantidad de celulares que se compran hoy en día ya no se van a comprar la cantidad de no sé de ropa por ejemplo algo muy básico si uno necesita la ropa pero uno no necesita estar comprando ropa cada mes ¿sí? simplemente porque la moda cambió entonces si nosotros aprendemos a hacer ciertos filtros en ciertos estereotipos de moda en ciertas cuestiones de que tenemos que tener la última versión de todo al generar ese filtro también vamos a generar un impacto en ese mercado porque cuando ya la demanda disminuye pues sí o sí tienen que empezar a producir menos porque ya para qué producen tanto si ya no van a tener quien se los compre entonces sí puede llegar a generar un impacto cuando generemos esa responsabilidad ese consumo responsable aunque las empresas tienen que hacer también su cambio ¿no? pero pues nosotros podemos dar ese primer paso ahora con el punto de lograr el empleo pleno y productivo y trabajo decente para mujeres y hombres incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad creo que es uno de los puntos más arduos que tenemos acá en Colombia hoy en día creo que ustedes chicos es una de las preocupaciones más grandes que tienen es saber qué van a hacer cuando salgan de colegio si no logran obtener un cup en la universidad en una universidad pública muchos de ustedes de pronto no tendrán las capacidades de pagar una universidad privada porque es muy costosa la universidad privada es muy costosa de calidad obviamente y terminan con la opción de entrar a trabajar pero ahí surge otro problema porque no hay trabajo ¿sí? entonces para poder llegar a entrar a trabajar necesitan adquirir o necesitan tener una experiencia de uno o dos años experiencia que no tienen porque acaban de graduarse o sencillamente consiguen un trabajo en donde les van a pagar menos del mínimo porque son personas recién graduadas que no tienen experiencia y tienen que someterse a entre comillas la caridad que la empresa quiere dar entonces lo que se busca con este objetivo de desarrollo sostenible es generar como esas políticas que den acceso al trabajo a todas las personas a los jóvenes a los jóvenes y también a los hombres y las mujeres porque también algo que podemos ver si somos muy jóvenes somos demasiado jóvenes para trabajar pero si pasamos de los 35 años ya somos muy viejos para trabajar también entonces genera también ese escenario de incertidumbre ¿tú qué vas a hacer si no logras conseguir un trabajo estable que te dé una buena remuneración dentro de cierta edad porque ya después o eres muy joven o ya después te vuelves muy viejo y ya no te van a contratar tampoco entonces es generar como esas políticas que incentiven el trabajo para jóvenes hombres mujeres independientemente de la edad en donde se demuestre que pues tienen todas las capacidades para trabajar en las diferentes áreas que se necesiten y proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro con respecto a esto hay un gran problema a nivel mundial en algunas empresas en algunos países de pronto ya están intentando abarcarlo de una mejor manera que es la tercerización y la tercerización está afectando mucho porque está pasando por alto los derechos laborales y está pasando por alto también la calidad del entorno en el que tú estás entonces cuando se tercerizan ciertos procesos te pueden pagar menos de lo que cuesta ese servicio y te pueden obligar o te pueden más que obligar es generar un entorno de trabajo que no es el adecuado pero es por lo que están pagando entonces si es como generar una mejora en esas políticas laborales que mejoren tanto la remuneración que tú puedas garantizar los derechos en donde tú digas que puedes trabajar las horas establecidas por ley y que no estés obligado a trabajar más porque si no lo haces te van a echar del trabajo que se respete la cuestión de tus descansos que se respete también el caso de si te quieres sindicalizar puedas sindicalizarte sin ningún problema que si quieres no sé si te enfermaste y te incapacitaste no estés penando porque cuando regreses te van a echar porque sencillamente te enfermaste o porque si eres una mujer y te embarazaste no te van a echar porque te embarazaste y después de la licencia ya no vas a tener trabajo porque no vas a tener ese derecho porque sencillamente eres mujer que se embaraza o que tiene hijos entonces es generar como esas políticas de garantía de derechos laborales donde incluya todos estos aspectos respecto al objetivo número 9 de industria innovación e infraestructura dentro de las metas está el desarrollar infraestructura fiable sostenible y de calidad promover la industrialización inclusiva y sostenible modernizar la infraestructura y reconvertir la industria para que sea sostenible aumentar la investigación científica y aumentar el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones digamos que este objetivo se centra mucho en generar una infraestructura adecuada ya sea o que los edificios que se construirán hoy en día sean construidos de forma sostenible inteligente y que sean fiables y que sean duraderos por el tiempo y que sean aplicables para lo que se crearon un ejemplo un colegio tiene que crearse la infraestructura que sirva como colegio que pueda cumplir con todos los requisitos necesarios para garantizar toda la prestación de este servicio teniendo en cuenta también la inclusión entonces dentro de la cuestión de infraestructura y de la infraestructura está como en generar infraestructuras que sean fiables que sean sostenibles y que generen como esa inclusión a todos los que vayan a necesitar usar esa infraestructura con respecto a industria e innovación ahí está muy ligada a la cuestión de generar procesos de políticas de tecnología de fortalecer las cuestiones de investigación de innovación para así poder garantizar y poder mejorar ciertos aspectos específicos en el entorno ya sea no solamente infraestructura sino el uso de buenas tecnologías de punta que puedan satisfacer o favorecer ciertos procesos o el aumento del acceso a la tecnología hoy en día el acceso a internet por ejemplo esto está dentro de este objetivo garantizar el acceso a las tecnologías de información y de la comunicación cosa que el país está bastante atrasado porque no tenemos la garantía de que toda nuestra población tenga acceso a internet a tecnologías de información y de comunicación cosa que vimos ahorita en pandemia para el proceso educacional ahora con respecto al objetivo 10 tenemos reducción de las desigualdades en este objetivo como meta tenemos potenciar y promover la inclusión social económica y política de todas las personas adoptar políticas especialmente fiscales salariales y de protección social y lograr progresivamente una mayor igualdad facilitar la migración y la movilidad ordenadas seguras regulares y responsables de las personas incluso mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y ingestionadas en este objetivo parte de las metas que podemos tener ahí están muy relacionadas también los procesos de participación cuando decimos de potenciar y promover la inclusión social económica política de todas las personas también está muy metida en la cuestión de participación que todos tengamos el mismo derecho y las mismas posibilidades de participar en los procesos decisorios también que todos tengamos la misma información necesaria para poder interactuar para poder intervenir de lo contrario si unas personas tienen el manejo de la información es parcializada en donde se dé favorabilidad a unas personas más que a otras pues automáticamente va a generar una desigualdad porque no tienes tú la misma capacidad de obtener la misma información que tienen otras personas eso también se ve en la educación la diferencia que hay entre la educación pública y la educación privada en donde tenemos colegios que tienen la posibilidad de ser completamente bilingües en donde se enseñen dos o tres idiomas pero en un colegio público escasamente se enseña el inglés ahí automáticamente están generando un proceso de desigualdad cuando estamos hablando de oportunidades laborales en donde unas empresas en donde en el sector público podemos garantizar que las personas que trabajan con el sector público puedan tener una estabilidad laboral en donde puedan tener y recibir sus primas en donde puedan recibir sus prebendas necesarias pero las personas que trabajan en las entidades privadas no tienen las mismas posibilidades automáticamente se está generando una desigualdad porque no hay políticas que garanticen esa equidad o esa igualdad en cuestiones de posibilidades y de tener las herramientas necesarias para no sé actuar y poder convivir con el entorno en facilitar en facilitar la migración y la movilidad ordenadas seguras regulares y responsables de las personas incluso mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas está muy enfocada primero no a que se generen migraciones o movilidades por cuestiones de violencia o por cuestiones de problemas económicos en los países no esto hace referencia a algo parecido como lo que pasa en la Unión Europea por ejemplo que están todos los países unificados y dependiendo de las necesidades económicas de cada país yo tengo la libertad de irme a Italia Francia Alemania a trabajar porque veo que ahí está la plaza de trabajo en el que pues del área en el que yo me desempeño y allá pues yo quiero trabajar esos procesos migratorios respetuosos es a los que se trata este 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 objetivo no a que las personas tengan que emigrar por problemas de violencia o económicos políticos o sociales que tengan en su país es más facilitar esa posibilidad de movilidad internacional por cuestiones académicas por cuestiones laborales de formas seguras y regulares ¿sí? un ejemplo como les comentaba es el de la Unión Europea en donde muchos de si yo soy español pero veo la posibilidad de irme a trabajar en Italia Francia o Alemania porque me gusta el trabajo que hay allá cumplo con la plaza me puedo ir allá sin ningún problema y sigo teniendo los beneficios pues que podría tener en el país ¿sí? entonces eso es más o menos a lo que hace referencia este objetivo ¿hasta ahí vamos bien o tenemos alguna intento? Profe cuéntame ¿por qué el Reino Unido salió de 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 esa Unión Europea? de la Unión Europea no tengo una contextualización muy profunda pero les puedo explicar grosso modo más o menos que incentivo que el Reino Unido saliera digamos que en la Unión Europea tienen ciertos acuerdos que benefician a las pobladores de los diferentes países pero también tienen ciertas falencias en donde la distribución de la carga económica se maneja digamos que hay países que se ven más cargados en el cumplimiento económico de suplir ciertos como impuestos por decirlo así y el Reino Unido no estaba satisfecho con la cantidad de cosas que necesitaba aportar a la Unión Europea porque digamos que dentro de los acuerdos de la Unión Europea es esa cuestión de retribuir económicamente para beneficiar a todos los países que hacen parte de la Unión Europea teniendo países que pueden tener un ingreso menor a otros que son podrían generar como un crecimiento económico mayor el Reino Unido estaba como en esa cuestión estaba con ese inconformismo de decir yo produzco demasiado y porque yo tengo que suplir de pronto las necesidades de Grecia que Grecia tiene hace parte de la Unión Europea y Grecia está en quiebra entonces yo porque tengo que suplirle las necesidades a Grecia cosas como esas y otras más no te puedo decir me tocaría ampliar más mi conocimiento sobre ese texto tengo una información muy vaga pero tengo entendido que dentro de las decisiones de retirarse de la Unión Europea fue el inconformismo que tenía el Reino Unido sobre la carga económica que tenía y no estaba de acuerdo con suplir las necesidades de ciertos países que de pronto tenían menos capacidades económicas les decían que lo que les proporcionaba los acuerdos de la Unión Europea no eran suficientes para ellos tener que suplir esa inversión económica en lo que hacía referencia a la Unión Europea con todos los impactos que genera también retirarse de la Unión Europea porque al retirarse digamos que todos sus pobladores pierden todos esos derechos que tenían de movilidad libre en todos los países que pertenecen a la Unión Europea entonces ya no se pueden movilizar libremente como lo hacían antes en donde fácilmente podían irse a trabajar a Francia sin cumplir mayores requisitos o que tuvieran que tener mayor papeleo porque como hacían parte de la misma Unión podían tener esa movilización libre también a eso se afecta la cuestión de los cubrimientos que tenían todos los países pertenecientes a la Unión Europea digamos que todos esos derechos al retirarse de la Unión Europea lo pierde también el manejo de la moneda que hace referencia a la Unión Europea entonces tengo entendido que uno de los factores que incentivaba al Reino Unido de retirarse fue su inconformismo con cómo se manejaban las políticas económicas y las responsabilidades económicas dentro de la Unión pero como te digo sé que hay muchos más factores que no te puedo explicar ahorita porque no los conozco todos ¿alguna otra pregunta? vamos entonces con el objetivo 11 que ciudades y comunidades sostenibles en este tiene metas como las viviendas seguras y accesibles sistema de transporte sustentables urbanización inclusiva protección del patrimonio cultural y natural del mundo reducción de efectos adversos de los desastres naturales minimizar el impacto ambiental de las ciudades digamos que dentro de todos estos dentro de todas estas metas es generar que la creación y la urbanización sea de una forma segura y asequible como lo dice acá donde sea de una forma responsable y respetuosa también con el medio ambiente en donde se generen como políticas de de infraestructura y de crecimiento urbanístico responsable y respetuoso también con el entorno en donde se plantee que en donde se va a construir un barrio en donde se van a construir viviendas en donde se van a construir colegios en donde se van a construir o donde se va a ampliar de pronto la zona urbanística de la ciudad no afecte primero el entorno ambiental que se haga de una forma planeada y sustentable donde si se va a ampliar por ejemplo hoy en día la idea es que cuando se planteen proyectos de vivienda se pueda garantizar que dentro cerca de ese proyecto de vivienda se puedan garantizar las necesidades básicas como colegios hospitales que garanticen el acceso a estos sistemas la urbanización inclusiva entonces dentro de la urbanización inclusiva tener en cuenta también todas las necesidades de toda la población ya sea personas con discapacidad o personas que necesiten características específicas para su movilidad y demás protección del patrimonio cultural y natural del mundo lo que venía hablando antes de mirar que esa ampliación no afecte el entorno no afecte los ecosistemas y que adicionalmente si tenemos alguna riqueza cultural se mantenga y se y se defienda también que no se vaya por encima de eso por ejemplo algo de pronto que puedan tener ustedes cerca si dentro de sus ciudades hay algún centro histórico por ejemplo acá en Bogotá la Candelaria que si se va a generar algún proceso de construcción dentro de este entorno no vaya a pasar por alto no vaya a afectar el patrimonio cultural que tenemos dentro de la Candelaria si es que sea un proceso más organizado y que sea planeado con respecto a reducir los efectos adversos de los desastres naturales está más relacionado a que en donde vayamos a construir no vaya a tener esos problemas ya sea si se va a construir en la montaña que no haya problemas de deslizamientos de tierra que haya un uso adecuado del suelo o si se está construyendo cerca de los ríos que no se construyen las riberas de los ríos ¿por qué? porque eso va a generar estamos afectando el entorno de crecimiento natural del río el espacio puede que no siempre esté abarcando todo el espacio pero cuando hay una creciente hay que respetar todo lo que genera el cauce del río cuando construimos en ese territorio pues estamos generando un proceso también de inseguridad a las personas que van a poblar ese espacio y minimizar el impacto ambiental de las ciudades pues es mirar cómo industrializamos o cómo construimos en nuestras ciudades generando el menor impacto posible generando también el uso de las energías sustentables también cambiando ciertos como elementos de construcción que pueden ser sustituidos por unos que sean más renovables y respetables con el medio ambiente luego vamos con el objetivo 12 que es la producción y consumo responsable lo que les he venido diciendo durante todo este tiempo es gestión sostenible y uso eficiente de los recursos naturales es saber qué estamos consumiendo y qué es lo que se necesita de recursos naturales para la elaboración de ciertos productos que consumimos reducir la mitad a la mitad la cantidad de desperdicios de alimentos a nivel mundial también se los comenté anteriormente nosotros compramos más de lo que necesitamos porque ni siquiera no es decir consumimos más de lo que necesitamos porque es que ni siquiera los consumimos sino compramos o generamos más de lo que necesitamos hay países en donde se genera una gran cantidad de comida por demanda pero pues realmente no se necesita todo ello parte de esa comida se desecha sabiendo que esa parte de comida que se desecha podría cubrir las necesidades de ciertas poblaciones que no tienen ese nivel de acceso a esa alimentación y gestión ecológica de los productos químicos y los desechos de los mismos entonces también es hacer un seguimiento a las industrias que generan ciertos productos para que se hagan de una forma más eficiente en donde se disminuya el impacto de sus residuos ya sean químicos o demás ahora vamos con el objetivo 13 acción por el clima este también lo hemos mencionado mucho anteriormente creo que este es uno de los objetivos que está más ligado prácticamente a todo porque si hablamos de sostenibilidad como les dije anteriormente es sostenernos en el tiempo ya sea en cuestión disminuyendo el impacto ambiental disminuyendo el impacto en la pobreza y demás dentro de las metas está incorporar medidas relacionadas con el cambio climático mejorar la educación y sensibilización con relación a la mitigación del cambio climático promover mecanismos para aumentar la capacidad de planificación y gestión eficaz con relación al cambio climático todo esto está muy relacionado al consumo aprender a entender cuál es el impacto que nosotros como seres humanos generamos en el entorno también ser conscientes que no somos la única especie que habita el planeta puede que seamos la única especie que tenga el poder de raciocinio pero no somos los únicos que vivimos en el entorno y por ende no somos los únicos que mandamos con respecto a las dinámicas que se viven en él ¿sí? es entender que nosotros estamos vivimos en la naturaleza y dependemos de las características específicas del entorno en el que vivimos no que el entorno tiene que transformarse a nuestro beneficio creo que es lo primero que debemos entender que el entorno no debe adaptarse a nosotros sino nosotros adaptarnos al entorno de una forma respetuosa y responsable no solo con el entorno sino con las demás especies que cohabitan con nosotros es entender que nosotros cohabitamos con otras especies y que nosotros no somos la especie más importante eso cambiar ese chip y cambiar ese pensamiento nos va a ayudar también a entender que lo que nosotros hagamos genera un impacto tanto en el entorno como en las demás especies y si nosotros queremos mantenernos en el espacio de tiempo real y ser una especie sostenible en el tiempo necesitamos generar cambios en ciertas culturas de consumo y de relación con el entorno para poder mitigar el impacto que estamos generando en él ahora vamos con el 14 el objetivo 14 está ligado a la vida submarina que dentro de las metas está prevenir y reducir la contaminación marina proteger los ecosistemas marinos minimizar los efectos de acidificación de los océanos reglamentar la explotación pesquera aumentar los conocimientos científicos desarrollar la capacidad de investigación y transferir tecnología marina este objetivo y el 15 que está relacionado con la vida de ecosistemas terrestres pues están muy ligados prácticamente es respetar también los entornos de vida de las especies marinas y terrestres es entender que tenemos que respetar también los entornos que debemos mitigar el impacto que estamos generando en ellos también mitigar la contaminación que estamos generando con el sobre con el sobreconsumo que estamos generando y con también la generación de desechos en masa que estamos generando en el mar digamos que el que más se está afectando es la producción de plástico pero en los terrestres también tenemos el problema del plástico tenemos el problema de los desechos de ciertas industrias con minerales químicos que pueden afectar el suelo con la cuestión de abarcar territorios que hacen parte de otras especies y les estamos disminuyendo cada vez más su entorno natural lo que estamos haciendo es generar que estas especies entren en vía de extinción entonces aprender a respetar los diferentes entornos y nuevamente les digo entender que nosotros no somos la única especie que habita en el planeta tierra en el objetivo 16 tenemos paz, justicia e instituciones sólidas y dentro de las metas está reducir significativamente todas las formas de violencia poner fin al maltrato a la explotación la trata y todas las formas de violencia y tortura contra niños reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas participativas y representativas que respondan a las necesidades dentro de este objetivo digamos que lo primordial es entender que somos una especie muy diversa entonces al ser diversa y al tener diferencias de pensamientos al tener diferencias políticas económicas culturales sociales tiene que generar un proceso de diálogo y de también de generar ese proceso de empatía con el otro de entender que podemos ser diferentes o tener diferencias de pensamientos diferencias de cultos pero cohabitamos el mismo territorio tenemos que buscar la forma de cohabitarlo de la manera más pacífica y de cohabitarlo de la manera más responsable posible también siendo responsables y siendo empáticos con las otras personas entonces es disminuir esos procesos de violencia pero para disminuir esos procesos de violencia también tenemos que disminuir las desigualdades si las desigualdades no se disminuyen los procesos de violencia se van a seguir presentando porque si tú no tienes suplidos tus necesidades básicas vas a necesitar y vas a hacer todo lo posible por suplirlas y las personas que las tienen suplidas pero les sobra están más que suplidas no van a querer soltar muchos de ellos no quieren soltar eso que les sobra o que no necesitan entonces ese proceso genera encuentros genera violencia hasta que no se genere esa igualdad y esa equidad en la distribución de ciertas cosas y en ese cumplimiento de las necesidades básicas va a ser muy difícil cumplir con este objetivo de desarrollo sostenible también el entendernos y el pensarnos en el otro ponernos en los zapatos del otro entender la existencia de la otra persona entender también el por qué esa persona vive bajo ciertas características y qué es lo que ha generado que esas necesidades básicas de esas personas no estén suplidas y las mías sí y cómo yo puedo ayudar para que esas necesidades de las personas que no las tienen suplidas se puedan suplir entonces es muy importante por medio generar espacios de diálogo generar espacios de reconocimiento porque tú no puedes ser empático con una persona o con momentos que tú ni conoces entonces es también entender y conocer las diferentes situaciones que las personas tienen salirnos de esa burbuja a veces en las que estamos en donde todo lo que yo tengo está perfecto a mí no me hace falta nada entonces pues si a mí no me falta nada yo creo que a nadie más le hace falta nada entonces no entiendo qué es lo que están peleando es salirnos como de esa zona de confort y de esa burbuja en la que estamos muchas personas sobre todo en las ciudades y en esos centros que prácticamente pueden llegar a tener esas necesidades más suplidas a entender las condiciones de personas que están mucho más alejadas y que no tienen esas mismas posibilidades y entender que si esas necesidades no se suplen se pueden generar procesos violentos para que ellos que ellos pueden generar para poder cumplir y suplir esas necesidades entonces generar esos procesos de igualdad para poder disminuir lo que incita a que se generen procesos violentos aunque no es lo único que genera la violencia ¿no? pero es uno de los factores que la genera y bueno pues lo que les hablaba acá sobre los procesos participativos es importante también aprovechar nosotros y nosotros si nos facilitan un proceso participativo aprovecharlo al máximo no dejarlo pasar ¿sí? ser responsables también y tener ese criterio y esa responsabilidad política y social que cada uno tiene al habitar y cohabitar en un entorno entonces es entender que si yo tengo yo tengo el derecho de participar pero también tengo el deber de participar entonces es entender que eso va por las dos vías no es solamente exigir el derecho sino cumplir con los deberes que tenemos al hacer el seguimiento y al hacer la participación que necesitamos en los diferentes procesos y finalmente el objetivo 17 es alianzas para los objetivos entonces aquí es la generación de las alianzas necesarias para cubrir los procesos económicos políticos de infraestructura necesarias para poder llegar al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible entonces este objetivo 17 se basa netamente en generar esas alianzas necesarias para cumplir los diferentes objetivos no sé hasta aquí vamos bien hay alguna duda ahí ya acabamos de mostrar los diferentes todos los objetivos de desarrollo sostenible no sé si alguien quiera intervenir con alguna acupación con alguna duda bueno digamos que la importancia de mostrarles a ustedes estos objetivos de desarrollo sostenible es primero entender el entorno en el que estamos el contexto también entender el contexto actual en el que nosotros estamos y entender en qué se basan muchas políticas públicas de dónde sale bajo qué se fundamentan para poder plantearse ciertas políticas públicas y ahí también entender cuáles son los derechos y deberes que nosotros tenemos y facilitarnos también nosotros el conocimiento de qué necesitamos nosotros cambiar para favorecer y mejorar el entorno y el contexto en el que nosotros estamos cómo aportamos nosotros en este entorno y cómo podemos si vemos que hay alguna falencia bajo qué herramientas podemos nosotros aplicar y podemos generar esos cambios necesarios y muy puntualmente en las cuestiones del ICFES yo creo que más allá del ICFES la mayoría de las personas que estamos aquí en este espacio con ustedes es generarles a ustedes y darles a ustedes una herramienta necesaria no solamente para que puedan abordar el ICFES que es lo que tenemos la inmediatez ahorita sino que tengan las herramientas necesarias para generar esos procesos de crítica y de análisis también de los momentos y de los contextos en los que se encuentran para que ustedes también puedan sacar y tener las herramientas necesarias para más adelante tener un mejor desarrollo no sé si van a presentarse a una universidad o si ustedes necesitan tener mayor análisis para entender las situaciones actuales simplemente para entender el por qué estamos como estamos o para dónde deberíamos ir o para dónde vamos o también de dónde venimos por qué estamos como estamos de dónde venimos y por qué tenemos estos procesos de pronto de violencia o por qué no hemos podido disminuir los procesos de pobreza en el país ese es me parece que es un conocimiento importante para ustedes que les va a proveer herramientas suficientes para tener un criterio para formar criterio que es lo importante que ustedes formen su propio criterio con respecto a todo al entorno a la vida a lo que quieren hacer también entonces no sé si tengan dudas yo tengo aquí hay algunas preguntas de las cartillas del ICFES que se plantean digamos que se podrían analizar desde lo que hemos visto entendiendo los contextos también dejando un lado cuando ustedes les proyecten una pregunta es entender los contextos pero no dejarse llevar por lo que ustedes crean o por su parecer es tratar de ser lo más objetivos posibles al momento de leer para entender el contexto de una manera objetiva para poder obtener la respuesta entonces tienen dudas o les muestro las preguntas que les traje muchas de esas de pronto ya las habrán manejado con algunos compañeros en clases distintas porque pueden estar relacionados con otros con otros temas que también ya han visto pero la idea es mostrar la pregunta mirar en qué está relacionado con lo que vimos hoy y cómo analizar para obtener la respuesta digamos que vamos con la primera pregunta dice se ha generado un conflicto entre una empresa constructora y unas organizaciones ambientalistas en torno al desarrollo de un proyecto de apartamento sobre un humedal por un lado los ambientalistas afirman que cualquier construcción pone en riesgo todo el ecosistema del humedal la constructora por su parte argumenta que el humedal no se afectará y que por lo contrario el proyecto busca integrar el medio ambiente a sus zonas comunes para resolver el conflicto entre la constructora y los ambientalistas se plantea que la constructora modifique sus planos para reducir el impacto sobre el humedal y salvar así algunos animales y árboles cómo se ajusta esta solución a los intereses de la constructora y de los ambientalistas nos dan la opción a la solución beneficiaría a ambas partes pues busca reducir gradualmente el daño ambiental y garantizar el negocio de la constructora b la solución beneficia solamente a una de las partes en detrimento del medio ambiente y del ecosistema del humedal c la solución beneficia a los ambientalistas pues defiende sus intereses y perjudica al negocio de la constructora o c la solución no beneficia a ninguna de las partes porque el humedal será destruido y la constructora no podrá realizar sus proyectos de construcción de apartamentos según ustedes cuál es la pregunta la respuesta correcta la b ok si efectivamente es la b y haciendo alguien me quiere explicar el por qué es la b alguien explica por qué es la b profe porque los humedales son son ecosistemas o sea que se pueden dañar muy fácil entonces así supongan un que la constructora diga no no vamos a dañar mucho igual va a ser un daño gigante un solo ladrillo puede dañar un humedal completo afecta directamente el entorno exactamente aquí la respuesta es la solución beneficia solamente una de las partes en detrimento del medio ambiente y el ecosistema del humedal porque la solución no es decir simplemente corra unos ladrillos entonces ahí también dice que salvará así algunos animales y algunos árboles si planteamos que solamente algunos serán los beneficiarios o algunos serán los que se salvarán automáticamente nos está diciendo que aún así va a generar un impacto en el humedal entonces más allá de el entender el contexto porque aquí estamos entendiendo el contexto pero también es mirar las herramientas que le dan a ustedes la pregunta el mismo enunciado les está dirigiendo a la posible respuesta porque en el mismo enunciado está diciendo que algunos animales y árboles serán beneficiados o serán rescatados pero no está diciendo la totalidad ahí prácticamente nos está diciendo que aún así va a haber una afectación en el entorno del humedal entonces cuando ustedes se presenten hacia estas preguntas miren muy bien los enunciados en los enunciados a veces hay pistas por más pequeña que sea pero hay pistas que los pueden llevar a entender cuál puede o a deducir cuál sería la respuesta correcta listo vamos con la siguiente un estudio realizado por la organización de las Naciones Unidas sostiene que América Latina es la región más urbanizada del mundo aunque esto aumenta la oportunidad laboral y mejorar las condiciones de vida de muchas personas su costo económico social y ambiental es demasiado alto ya que han proliferado y seguirán aumentando barrios pobres y desiguales que expanden el casco urbano e invaden zonas rurales para atender esta problemática el estudio plantea tres propuestas la primera es densificar las ciudades así en lugar de expandirse hacia zonas rurales sobre donde se producen los alimentos se aumenta la vivienda vertical los edificios la segunda solución es acelerar la reforma urbana para legalizar los barrios de invasión ofreciéndole a quienes habitan allí acceso a servicios públicos y títulos de propiedad la tercera alternativa es aumentar la oferta de transporte público lo cual ayudaría a facilitar la movilidad desde la periferia hacia los centros urbanos tomado de la redacción del BBC Mundo América Latina la más urbanizada y más desigual ahora la pregunta dice ¿qué tipo de relación se puede establecer entre las propuestas de solución al problema de la urbanización en América Latina? A complementaria pues todas las soluciones priorizan el desarrollo económico de los centros urbanos B compatibilidad pues todas las soluciones se enfocan hacia la recuperación de las zonas de producción rural C complementariedad pues todas las soluciones se enfocan hacia la mitigación de los costos sociales y económicos de la expansión urbana y D compatibilidad pues todas las soluciones priorizan el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes provenientes de las zonas rurales ¿cuál es la respuesta correcta? A B o C o D la C ok ¿alguien me quiere explicar por qué es la C? ¿no? Esta mañana vimos esa pregunta y pues se reflexionó que era por por los costos pues en sí estuvimos dudando entre la C y la D ¿no? pero por los costos sociales y económicos que implicaban lo de llevar pues pasarse a las zonas urbanas y que no fuera pues tan tan mal exactamente y si miran el enunciado en el enunciado también se basan muchos en los costos sociales y económicos entonces hay que mirar también las herramientas que les dan a ustedes en el enunciado en el enunciado se están centrando muchos en estos costos sociales y económicos entonces por ende dentro de las dentro de las soluciones que están planteando pues se abarcan o se están enfocando en estas dos problemáticas porque el enunciado se está centrando en ellas entonces es mirar también como les dije anteriormente el enunciado qué herramientas les da para analizar cuál es la respuesta correcta porque puede haber otra que uno dice bueno esta de pronto sí puede ser pero hay que mirar el enunciado en que se está enfocando y el enunciado muchas de las veces les da las herramientas necesarias para encontrar la respuesta correcta vamos con la siguiente el centro nacional de memoria histórica de colombia define el desplazamiento forzado como fenómeno masivo sistemático de larga duración y vinculado en gran medida a las disputas entre actores armados con el control de territorios estratégicos según esta definición por qué el desplazamiento forzado permite comprender características propias del conflicto armado en colombia las preguntas las respuestas son a porque el desplazamiento forzado es un fenómeno social de larga duración que sólo se presenta en colombia b porque el desplazamiento forzado pone en evidencia indirectamente los intereses económicos de los actores en conflicto c porque el desplazamiento forzado permite determinar el efecto directo del conflicto armado sobre la población urbana y d porque el desplazamiento forzado permite identificar zonas históricamente controladas por un único actor armado cuál es la respuesta correcta a b c o d nícolas dice la b amanda la b juliana dice la a ok b b a bueno la respuesta correcta es la b la a no es julie porque si te pones a analizar el proceso de desplazamiento forzado no es un no es algo que se presente única y exclusivamente en colombia es un fenómeno que se presenta en diferentes sociedades que estén en medio del conflicto no solamente la población colombiana es la que se ha visto afectada por desplazamiento forzado en donde se generen guerras civiles o procesos de violencia va a generar automáticamente un desplazamiento forzado y es la b efectivamente si ustedes miran el enunciado en el enunciado están hablando sobre qué causa el desplazamiento forzado y se centra en el manejo del territorio de territorios estratégicos entonces ahí también nos está dando una pista nos está hablando sobre manejo del territorio y en qué está ligado el manejo del territorio en cuestiones o en intereses económicos porque el territorio se maneja por intereses económicos dependiendo de lo que lo que se quiera hacer entonces cuando nos dicen que es por las disputas entre actores armados por el control de territorios estratégicos automáticamente nos está diciendo que es por intereses económicos ¿listo? entonces ahí en el enunciado como les dije es analizar muy bien el enunciado que les están presentando para entender cuál es la respuesta que se puede aplicar ¿sí? por eso es la B ahora vamos con la siguiente en Colombia la discriminación de personas con orientación sexual difiere a la heterosexual diferente a la heterosexualidad es decir lesbianas homosexuales bisexuales y transgeneristas han llevado a procesos de movilización y acciones afirmativas de estas comunidades por la defensa de sus derechos estas movilizaciones y acciones que visibilizan a personas con orientación sexual diferente a la general son fundamentales en el desarrollo de la igualdad y del respeto por la diferencia porque a exige al gobierno proyectos pedagógicos para la salud sexual b denuncia la explotación laboral y las condiciones de marginación espacial de estas personas c promulga y reivindica los derechos si se denuncia la exclusión o d sensibilizan a la gente sobre la importancia de reconocer la diversidad de creencias religiosas ¿cuál es la respuesta correcta chicos? no sé sí sí efectivamente promulga y reivindica los derechos y se denuncia la exclusión entonces si se dan cuenta esta respuesta es la que mejor complementa lo que se está tratando en el enunciado ¿cierto? no aquí no estaban hablando sobre proyectos pedagógicos para la salud sexual porque aquí lo que estaban hablando es sobre esos procesos de como de discriminación que se genera ¿no? aquí no estamos hablando nada relacionado con la salud sexual sino con procesos discriminatorios entonces la A no iría ahí porque no está dentro del contexto que estamos hablando sobre denunciar la explotación laboral y las condiciones de marginación espacial de estas personas tampoco porque se está centrando en la discriminación no se están enfocando únicamente en las cuestiones laborales sino en general no en lo laboral ni tampoco en el espacio sino en lo general generalmente que es lo que están obteniendo y la D tampoco es en cuestiones de sensibilizar a la gente sobre la importancia de reconocer la diversidad de creencias religiosas porque tampoco estamos hablando de religión entonces por ende la respuesta es la C porque es la que mejor complementa o la que más va ligada al enunciado listo ahora vamos con esta otra yo creo que hacemos esta última esta última pregunta y terminamos porque creo que tienen otra clase después o ya esta es la última no me acuerdo esta es la última ah bueno listo vamos con esta pregunta de repaso un estudio reveló que el 30% de las mujeres en Colombia son víctimas de violencia física a partir de este estudio varias organizaciones feministas solicitaron el endeudamiento de las perdón el endurecimiento de las penas para las personas que ejercían violencia contra las mujeres ante esta petición un funcionario del gobierno señaló que el estudio no era confiable porque no consideraba los distintos contextos de estas agresiones y que era muy importante tener en cuenta la justificación de los hechos según la información presentada la posición del funcionario podría tener como consecuencia que a se cuestione la idoneidad de los investigadores que realizaron el estudio b se generen estrategias más efectivas de prevención de la violencia contra las mujeres c no se reconozca la gravedad de los actos de violencia en contra de las mujeres o de las organizaciones feministas retiren sus peticiones ¿cuál es la respuesta correcta? la c la c ajá efectivamente es la c si analizamos el enunciado dentro de lo que plantea este funcionario del gobierno se está dejando llevar por sesgos personales ¿cierto? entonces al hacerlo digamos que no daría mayor énfasis sobre la importancia de los resultados del estudio que se genera ¿sí? que son estudios generalmente cuando se hacen estos estudios se hacen de una forma imparcial entonces la A sobre que se cuestione la idoneidad de investigadores que realizaron el estudio no va porque igual él tampoco está hablando sobre la falta de idoneidad sino que él está diciendo él está justificando más bien con su planteamiento está justificando algunos hechos ¿sí? dice que hay justificación en los hechos entonces no es que no está planteando la falta de idoneidad sino que está diciendo es que hay justificación en algunos hechos no es la B porque dice que se generan estrategias más efectivas de prevención de la violencia contra las mujeres tampoco es esta porque no están hablando de que con su planteamiento genere una mejora en el planteamiento de estrategias para disminuir la violencia contra las mujeres y no es la D porque al decir que las organizaciones feministas retiren sus peticiones pues eso tampoco está dentro del enunciado entonces hay que mirar qué nos plantea el enunciado para poder obtener la respuesta correcta ahora vamos con esta en una región de Colombia una pregunta dime una pregunta esta presentación que usted está haciendo usted la va a pasar por el grupo me gustaría como ya está en el drive vale gracias no es que me tengo que retirar ya gracias por la clase profe no a ustedes por estar listo entonces ya esta es la última creo bueno pero dejemos esta como última dice en una región de Colombia una organización estatal promueve proyectos de agricultura para la reintegración de campesinos desplazados con este objetivo se propone la utilización de unos terrenos que forman parte de un ecosistema de humedad una organización ambientalista rechaza esta decisión porque afecta estos ecosistemas de lo que busca cada una de las organizaciones mencionadas se puede afirmar que a es semejante porque las dos buscan el aprovechamiento económico del humedad para el bienestar de los campesinos b es semejante porque las dos buscan defender a toda costa las riquezas naturales de la región c es diferente porque una defiende el ecosistema aunque esto signifique no poder dar tierras a los campesinos y la otra quiere ayudarlos aunque se dañe el ecosistema o d es diferente porque una busca que los campesinos se asienten y trabajen en otra región y la otra busca que se preserve el ecosistema de humedad la respuesta es a b c o d efectivamente las respuestas la c es diferente porque una defiende el ecosistema aunque esto signifique no poder dar tierras a los campesinos y la otra quiere ayudarlos aunque se dañe el ecosistema y la respuesta está en el enunciado ustedes revisan el enunciado y ahí les muestra efectivamente la diferencia automáticamente les están planteando que las dos posturas son diferentes entonces partiendo de ahí ya sabiendo que son diferentes las posibilidades de respuesta serían la c o la d porque son diferentes las dos posturas pero no es la d porque no están hablando de que los campesinos tengan que asentarse en otro lugar si están diciendo es que los ambientalistas no están de acuerdo con ese con ese proyecto porque afecta a la humedad pero en ningún momento dicen que ellos están diciendo que los campesinos deben asentarse y que trabajen en otra región entonces después se sabe que la de no es porque eso no lo menciona el enunciado listo chicos hasta ahí claros quedaron claros no sé si tengan dudas si tengan preguntas con respecto a cómo enfocarse bien al proceso en el momento de presentar el IFES o con la temática o si tengan alguna sugerencia por si para las siguientes clases que van a tener la otra semana no sé pues chicos yo la verdad espero que lo que hablamos hoy les sirva no solamente para el IFES sino para la vida en general que todo lo que estamos tratando de presentarles a ustedes chicos les amplíen el panorama que les provea diferentes herramientas necesarias para entender muchas cosas y pues nada en serio muchísimos éxitos en sus pruebas cualquier cosa todos estamos ahí muy pendientes si tienen dudas o que les genera quedan con dudas al momento de subir el video pueden dejar las preguntas ahí abajito del video y pues nada muchos éxitos chicos un abrazo para todos gracias profe gracias a todos por haber estado aquí espero hayan disfrutado mucho la clase es un tema súper interesante y súper importante ustedes van a ver que eso se volvió algo transversal los objetivos de desarrollo sostenible están en todos los proyectos en todos entonces muchas gracias al empezar la clase dije que esto nos ayuda a entender muchos contextos y muchas políticas públicas porque prácticamente en todas las políticas públicas están metidos los objetivos de desarrollo sostenible si todo hasta en los proyectos de ciencia de investigación científica todo está ayudando en todos los proyectos de desarrollo y como bueno es súper importante porque de hecho las oportunidades que están surgiendo también en educación y todo tiene que ver con esto con este cumplimiento entonces muy chori nos estamos viendo muchísimas gracias y y y Gracias por ver el video.